campeones mega tutorial de roller coin en el cual vamos a ver tanto nuevos y antiguos las novedades de esta plataforma las pruebas de pago las estrategias y todo 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 lo que tiene que ver con roller coin así que les recomiendo tómense un cafecito lo que es que si quieren tomarse un agua porque este tutorial va a estar poderoso cargado de estrategias cargado de pruebas donde cosas que no he mostrado antes las voy a mostrar en este vídeo así que anímense y vamos a empezar por el otro lado y listo chicos empecemos tutorial roller coin 2025 bueno vamos a empezar con los que ya están acá chicos registro mil satoshis gratis por su registro cuando ustedes se registran el link está en la parte de abajo solamente le dan en reclamar cuando le dan en reclamar colocan su correo y cuando colocan su correo pues sencillamente que va a ser pues se van a registrar ojalá un correo en el cual puedan recibir mucha información listo roller coin 2025 vamos a ver lo que sería registro pruebas de pago un paseo general como ganar gratis como ganar invirtiendo novedades metas conclusiones así que vamos con lo importante registro coloque aquí su registro le da clic acá este captcha creo que no lo están viendo a ver este captcha es sencillo en la parte de arriba nos muestra una imagen esta le dan clic acá y este es este y luego le dan en confirmar eso sería el registro se coloca su correo y ya estaría listo para ganar entonces nos vamos y decimos que la parte de registro estamos ok ahora vamos con pruebas de pago esto es lo que nos interesa a nosotros verdad las pruebas de pago como no entonces vamos a ir aquí a la billetera ya les voy a mostrar algo así que antes no les había mostrado mi wallet de bitcoin entonces quiero mostrarles el histórico que he tenido con bitcoin acá historial y si ustedes se fijan aquí en algunas transferencias en esta wallet en especial o también podemos irnos en esta copiar no primero con esta que creo que ya la tengo aquí abierta w hice varios retiros varios retiros y como yo les dije en un principio y en otros vídeos está yo tengo a roller coin a largo plazo y sencillamente saqué de mi billetera cuando bitcoin estaban 65 mil dólares 340 dólares 343 dólares acá está eso es sólo contando esa billetera y no contando lo que serían las otras monedas vamos a pegar aquí en blockchain explorer seleccionamos que es bitcoin y vaya vaya aquí que nos dice hemos retirado 100 dólares y aquí como se pueden ver han habido acumulación retiro acumulación retiro acumulación retiro eso es sólo para bitcoin quiero mostrarles en lo que sería solana solana es una moneda con mucho potencial así que nos vamos aquí en la parte de historial medio solana medio solana medio solana medio solana medio bueno y en polígon que es relativamente nueva 15 polígon 10 14 miren las fechas 2023 bitcoin es de los más antiguos y así puede seguir incluso el meme coin de doge historial claro que sí 400 yo claramente me invertí 2021 quiero mostrarles algo importante ya que está en este vídeo y es que yo estoy aquí en roller coin hace más de cuatro años hace más de cuatro años estoy aquí en roller coin y quiero decirles que ha sido los mejores negocios porque aquí les voy a mostrar mi facebook aquí siempre promocionó roller coin estas son las pruebas de pago y quiero mostrarles este recuerdo de hace cuatro años porque porque la mayoría de los que estamos acá nos metemos a estos que a 25 por ciento diario yo la verdad me metí en muchas de esas las llegué a promocionar pero me di cuenta que no duraba un mes y perdía la plata a diferencia de roller coin que han pasado cuatro años y sigue pagando así que ahí les dejo la reflexión entonces pruebas de pago ok muy bien pruebas de pago ok ahora vamos a dar un paseo general de la página para los que están hasta ahora iniciando como les decía roller coin es una página que lleva más de cinco años en línea y es muy sencilla el juego consiste en adquirir mineros bien sea jugando que está acá la parte de acá los juegos o comprándolos cuando depositamos un minero acá él va a producir una energía tal cual como es la minería como la conocemos aquí muestra nuestro poder y en la parte de acá nosotros decidimos esa energía para que se distribuya en este caso yo acabo de hacer un retiro y como yo retire ahora mi no solo roller token que es la moneda oficial de la página solo de la página donde se puede comprar yo les diría lo mejor tron para minar tron binance y dogecoin para mí solana lo probé y me fue de maravilla cuando estaba arriba vendí y me fue maravilloso eso hace parte de las estrategias ethereum no la recomiendo tanto para para retiros sino para estrategia de minar ya que la comisión de la red ethereum son altísimas igual que las comisiones en la red de bitcoin ya son altísimas pero usted quiere hacer lo mismo que yo que es guardar en un monedero y cuando llegue su tiempo retirar como va a retirar esos 300 dólares los que usted vio ahorita le diría si guárdalo en un monedero más de 343 dólares lo deje quietico y a su momento vendí listo ese es de momento la estrategia inicial del juego por acá tenemos los juegos como no son muy sencillos y muy intuitivos entonces ese me parece bacano hasta me gusta y la ideal es que cuando usted gana un juego se le acredita un poder de minado cuando usted tiene ese poder de minado sencillamente se va a dirigir hacia la moneda que usted esté minando bien sea bitcoin bien sea roller token o la que usted quiera entonces he escuchado de personas que abren esto en sus dispositivos móviles estos jueguitos y se los pasan a sus sobrinitos y ahí van ganando gratis realmente de gratis no te vas a ser millonario de la noche a la mañana pero la persistencia le gana al que sea entonces si no me creen únanse aquí al grupo donde hay muchas personas que juegan bastante y saben muchísimo más que yo a ellos les pueden preguntar más listo entonces aquí nos dice que nos acredita un poder de minado al que ya tenemos y entre más juguemos y más ganemos pues vamos a ganar listo por acá tenemos lo que sería el histórico de pagos como ustedes han visto las recompensas y todo por acá tenemos lo que sería la tienda y dentro de la tienda hay varias secciones primero ventas populares eso son unas ventas que roller coin saca promociones donde usted ve un poder de minado unas piezas y se las compra con la moneda oficial de la página entonces el detalle de invertir es cuando usted deposita lo más recomendable strong porque cuando usted reposita en trono en dogecoin la comisión de su exchange es súper barata la diferencia de que usted si deposita en ethereum le sale carísimo en binance todavía es aceptable incluso en polygon solana es medio carita para depositar entonces solamente usted va aquí donde dice un ejemplo dogecoin le da depósito copia esta dirección la pega en su exchange y lo que hace es se acredita y cuando se acredita usted acá va a comprar ya todo esto lo vamos a ver en el transcurso listo vamos a volver acá sería la store con eso se compra esto para resolver esto con que se compra algo que se llama oferta de fabricación o merch no sé si esto me lo está traduciendo ok y aquí lo que usted hace es si tiene un moneda un minero y unas partes que las consigue usted en la tienda pues sencillamente hace el merch que es un intercambio da un minero de poco valor y le está entregando uno con más poder ok ese es el merch nos vamos a algo importante y si usted es un inversionista 500 mil dólares tiene la mano y dice no sé no quiero meterme más en estas que dan el 25 por ciento al día y que al otro día ya no se desaparecen o me prometieron en el 20 por ciento cada mes y se desaparecieron los puede meter en roller cohen yo hace cuatro años me decidí en eso y de las que ha durado sólo está sencillamente deposita compra sus roller token y se va aquí a donde dice activar paz puede hacerlo por 100 roller token con 100 dólares o puede hacerlo también con lo que sería 500 en el cual va a obtener que se dirá pero bueno yo que obtengo para los que invierten van a obtener todos estos mineros y premios todos estos son un montón y para los que estamos gratis también hay una opción que es hacer todos los mini jueguitos mini eventos tareas diarias y nos vamos a obtener también gratis dentro de las tareas diarias están cuales ganar 7 rodar token ganar 05 lo mejor es que se puede ganar es muy fácil y es muy sencillo listo nos vamos a la tienda de temporada en la cual hay algo que se llaman los rst rst es esta moneda claro que sí cuando usted completa 40 recetes como se los gana jugando en los mini eventos real para los que están gratis jugando es donde más ganan ok todavía estamos en paseo general recuerden que vamos a ver varias cosas como les dije siéntese tomen su cafecito el computador de su pantalla o su televisor en pantalla grande y a disfrutar este tutorial ya les he mostrado información que no les he mostrado antes como mis wallets y con esto compra partes para luego hacer una oferta de fabricación o merch listo tienda de temporada ya lo vimos ok vamos a donde dice caja de botín esta es un tiro al aire que de éstas usted tiene tres roller token y compra una de éstas vamos a hacerlo y una vez tengo aquí saldo estas usted puede ganar vamos aquí donde dice más detalle desde 0,5 puede recuperar o puede ganar 30 600 vamos a comprar una aquí para el vídeo me da unos puntos de experiencia y me da 3000 puntos y me perdí un rolero pero que han hecho mis amigos ahí del grupo que me han dicho hay que hacerle varias veces aquí me gané una recompensa regané otra recompensa aquí he gastado 6 y recuperado 3 vamos a darle aquí porque yo hice esto una una vez y gané hasta 30 bueno aquí tenemos 0,5 bueno la última es la ganadora entonces como les dije este es un tiro al aire pero me he ganado varias recompensas como no sí señores 8 roller token recogemos y que hicimos creo que volvimos a los 2023 pero nos ganamos lo que serían los rst y nos ganamos más cosillas entonces para que ustedes gasten ya vieron cómo se ganaban los rct si son a la season store ya que ustedes compran partes de la que ustedes quieran hacer este caso voy a comprar este comprar y se me aparece y también es una como un sorteo lo mínimo son 175 que usted dice bueno tengan este número presente 175 porque lo vamos a tener aquí en nota 175 listo vamos a minimizar las notas ok esto es lo que elegía caja de botín me parece buena buena hay gente que ha ganado durísimo acá yo pues afortunadamente me recuperé no me me detuve listo estantes que son donde se colocan los mineros run skin que es la personalización del juego está en gratis y ya están los de cobro yo la verdad por mi estrategia tengo la gratis no he comprado ninguno porque pues 34 dólares metidos en solo vista no lo haría sé que muchas personas en los juegos que no dan nada lo hacen como no lo van a hacer en un juego que se va a generar plata y los jueguitos no están tan mal estos son sombreros de avatar que aquí lo tiene se puede configurar este configurar este configurar este para que se parezca el de breaking bad y trofeos los trofeos que usted los coloca en lo que sería el menú inicial de acá de la parte de acá había las tareas diarias una de las tareas era abrir dos lucky case entonces yo lo voy a recoger y eso me suma para el pase semanal para el season pass que es acá tan disculpen season pass entonces yo puedo hacer comprarlo todo o ganármelo con las tareas diarias en este caso apuntaría aquí dice free pass para el pase gratis o para el goal pass entonces ustedes pueden si quieren invertir yo les diría háganlo fue una buena decisión yo he comprado como dos pases de temporada ya vamos en la temporada número creo que 5 o 6 listo voy a hacer estas tareas y bueno vámonos aquí a la tienda para seguir el tutorial que estamos aquí les dije tengan en cuenta este número 175 entonces si nosotros hubiéramos querido comprar esas piezas 175 nos hubiera costado 0.2 dólar en este caso voy a decir en este caso voy a decir que 0.2 21 no voy a decir roller token para este vídeo sino voy a decir dólar para que no lo analicemos mejor listo entonces en esta parte está lo que sería comprar compramos y vendemos eso también hace parte de una estrategia se compra mineros piezas estantes baterías que son las que se recargan ya que le da gratis cada 24 horas le da gratis este poder pero esto ya después puede ganárselas comprando que esta es la tienda o jugando listo aquí vamos al merge que es donde usted también puede hacer merge de piezas para avanzar o merge de mineros o sea intercambiar mineros si usted tiene dos mil en los repetidos y tiene un número de partes paga un precio y tiene junta dos mineros de un valor le da uno de más valor y con más bonus power listo entonces de momento esto sería la tabla de posiciones yo en este momento estoy en el puesto como 3015 y este es el top 3 de los más más de roller coin y cuatro años lleva este man 18 34 listo entonces 175 ya lo podemos borrar registro ok pruebas de pago ok paseo general de la página ok cómo ganar gratis entonces primero jugando ya lo vimos segundo son los mini eventos y para esto nos vamos a ir aquí al inicio de la página y en la parte de arriba hay algo que se llama mini eventos entonces los mini eventos también son como tareas entonces vamos aquí donde dice más detalles hay varios mini eventos si les va gustando el contenido la verdad por lo que me gusta a mí mucho denle like y suscribanse entonces aquí nos dice que en estos mini eventos podemos ganar estos mineros gratis que tenemos que hacer incrementar la dificultad de un juego gastar un roller toquen y todo esto va sumando sus mini eventos tienden a durar poco tiempo pero les he sacado el jugo listo entonces eso en gratis jugar y mini eventos entonces mini eventos ok hay algo que se llama merch que en los medios ya lo vimos entonces en el mini evento usted se gana unos mineros gratis un ejemplo este este va a ser de recompensa cuando usted tenga varios hace un merge o un intercambio y tiene un minero de mayor potencia un ejemplo creo que este es un merge que yo he hecho este minero este grisecito yo tenía varios de estos y he hecho merge y merge y me da este poder listo entonces creo que no minimice esto ok listo entonces ese es el minero volvemos referidos esta se la recomiendo a muchos que estén acá ya que si ustedes se van aquí a costa su nombre de perfil en la parte de arriba constancia y ganancia van a donde dice programa de referidos el programa de referidos que tiene esta página es lo más brutal que yo he visto porque mi comisión puede ser del veinticinco por ciento de los beneficios totales un ejemplo si alguien tiene o mino 100 tron yo me gano veinticinco veinticinco de esos tron sin hacer nada solo porque lo invité esto es muy brutal para los que trabajan en marketing y todo eso saben que eso es una locura y creo que ha sido gran parte de que roller coin se haya difundido tanto en internet listo ahora vamos cómo ganar invirtiendo y aquí vienen estrategias depósitos más estrategias entonces usted se va aquí donde dice depositar claro que sí y usted un ejemplo hoy para este vídeo hay una promoción del 35 se va aquí a la billetera y aquí hay un 35 por ciento de descuento para un ejemplo usted depositó 100 mil tron luego se va acá y normalmente si usted compra un roller token no le vale 6 sino ahora le valen 4 que quiere decir que se va a obtener más roberto que en este caso tengo 21 y mire por cada roberto que gane que intercambia en esta parte no voy a ganar un multiplicador que quiere decir eso que ya no estoy minando lo que tengo en mi poder sino que ese ese incrementador ya me está diciendo que va a ganar 14 pero es por siempre no señor es por este este mini evento entonces va aquí en el mini evento y él le dice cada cuánto está aplicando ese incrementador que es de las cosas que yo espero siempre aquí me dice el incrementador en este caso dura una hora pero entonces normalmente duran cinco horas entonces yo espero a que termine esta hora y le vuelvo a intercambiar para los que estamos invirtiendo aquí en roberto que depositen cuando registres en y depositen cuando haya una promoción o incluso pueden depositar cuando no hayan promociones la tiene ahí abierta y cuando haya una promoción un ejemplo el de trump usted hace el intercambio 1 gana recompensa de velocidad y gana más roller token por lo mismo listo yo ahorita van a terminar de intentar bien el resto entonces esa es una de las estrategias de depositar deposite en monedas como trump o doge y cuando hayan este tipo de promociones intercambio ya que esto le va a dar mejores mineros que ahí llevamos en el caso donde es comprar entonces depositar las estrategias ok y aquí viene una también una estrategia que quiero decirles para comprar vamos aquí ya tenemos la moneda oficial con la cual compramos lo que necesitamos y ahora que necesitamos primero necesitamos unos estantes o racks entonces en este caso yo david vázquez me estoy enfocando en vamos a hacer un filtro acá de el bono más alto vamos presionó está mal traducido es pero aquí nos dice el bono es más alto pero que tenga ocho secciones les voy a decir por qué vamos a abrir acá en otra pestaña clic derecho a abrir en otra pestaña en fin listo vamos a esperar a que termine cargar y les quiero mostrar porque yo compro solo de ocho yo antes compraba de seis porque si usted mira el de seis daba el 16 por ciento pero 6 el 16 por ciento de que el 16 por ciento del minero que usted coloque ahí pero ahora estoy haciendo solo de ocho por qué porque cada habitación tiene un costo entonces si yo quiero iniciar un cuarto debo pagar 120 roller token entonces serían 120 dólares y no entonces yo lo que estoy haciendo es optimizando el espacio que el que ya tengo es muy sencillo entonces que tengo acá mineros que me dan racks perdón racks que me dan el más del ocho por ciento y mineros claro que sí que me den un bonus alto y un poder alto entonces la estrategia es compre mineros con un buen poder de minado que tenga un bonus y que el rack tenga todo un bonus adicional y otra cosa no tenga mineros repetidos haga un merge un intercambio como lo que yo estoy comprando fichas para hacer este porque seguirá pero por qué porque digamos yo tengo aquí en la cabina 2 estos estos mineritos que me los gané en un mini evento este no está el otro por acá no hacía gastar este y este son iguales pero entonces el bonus que en este caso es de 0,5 sólo me lo cuenta una vez yo tengo dos mineros iguales estoy ocupando espacio y no tengo bono entonces yo lo que hago es los tengo ahí hago el merge o sea el intercambio tengo más poder en el minero nuevo libero el espacio cuando me di yo de cuenta de eso cuando yo dije no pues sencillo voy a comprar otro porque yo tenía mineritos así de estos sencillitos que no daban nada y me estaban ocupando espacio entonces usted está aquí en más y yo cuando dije uy como así que me vale 120 roler rogen no yo no puedo gastar tanto entonces es como cuando usted compra en una zona costosa de su ciudad el mismo espacio es más caro porque porque hay mejores cosas pero si usted está empezando le dejo esta estrategia desde el principio déjenme tomó aquí y seguimos con el tutorial entonces primero deposita en los estantes con harto poder como no estos de 10 son nuevos hasta ahora se están saliendo entonces no los he comprado todavía y después vamos a donde dice mineros bueno aquí aparece un montón yo los filtro aquí por 24 pero yo mentalmente me fijé una regla como les dije ahorita rango de bonificación que mínimo me dé un 2% aquí aparece claro que sí como no ahora sí si ustedes pueden ver hay muchos 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 pero digamos potencia más baja aquí le filtra claro le tengo uno que haya tanto tanto pero vea cuánto vale entonces yo sigo aplicando mi filtro rango de poder que mínimo tenga un terahatch o sea mil gigahatches 1 2 3 1 2 3 ok listo ya nos apareció pero ahora nos vamos aquí y vamos a decir donde dice el precio más bajo cuál minero de esas condiciones me cumple esto que mínimo tenga y no me está aplicando bien el filtro pero que tengo que darle aquí primero en ok y luego aquí en ok no me está aplicando el filtro a ver vamos de nuevo comprar recargamos cuando se recarga la página se le pierden los filtros entonces ya saben optimicen el espacio todo este espacio optimice porque lo hacemos porque cuando usted ya crezca si es el deseo que usted tiene pues sencillamente o si usted puede comprar de momento como yo le hice en un principio uno básico bueno los va usando y los va dejando de últimas después puede comprar este después puede comprar este después puede comprar este 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 como ven no todos tienen lo mismo entonces vamos aquí de nuevo vamos a comprar mineros como no bonus de bonificación mínimo el 2 aplicamos ok rango de poder 1 2 3 1 2 3 que mínimo tenga una tera es una regla que yo me hice y usted dice no pero yo tengo acá 25 en este caso el miento lo haré en ok y ahora yo miro acá listo con esto yo ya puedo hacer un filtro de cual tengo entonces yo digo acá pero bueno acá y este pero este está más barato esto puede irse acá el precio cantidad precio más bajo el más bajo me vale 16 claro me quedan otro espacio para comprar más entonces me voy aquí y yo digo bueno aquí donde dice en mercio y directamente en mercio y digo bueno pero será que este minero yo ya lo tengo porque si yo quiero que este 2% me me beneficie no tengo que tener este minero entonces qué es lo que yo hago me voy aquí donde una una opción es ir acá donde dice colecciones donde están el listado de todos los mineros pero más fácil usted se va aquí a donde dice en mercio y va a buscar aquí el que dice se va a la opción acá de mineros un ejemplo se va a buscar en este caso el ser pero entonces que aparece acá todos los mercio que yo puedo hacer y aquí me dice que yo ser veros no tengo 020 tengo uno de dos entonces no opción uno compro y hago mercio opción 2 lo descarto yo digo no pero hacer mercio me cuesta 7 roler toquen más tres piezas de estas caras no mejor no me voy con el siguiente el epic este ya lo tengo si este yo en memoria ya me lo sé digamos este el link inclusión miner en epic inclusión miner entonces me voy acá y coloco inclusión 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 miner a ver y aquí me dice yo empiezo desde abajo hacia arriba no tengo 0 tengo 0 tengo 0 ya tengo pero este cuál es este es el azulito el raro raro si yo me compro este que no tengo cuánto me va a dar me dar 1,2 peta hashes 1,2 peta hashes yo tendré y que y además de eso me da un 2,8 por ciento entonces este sería una buena compra así que ustedes aquí ya empiezan a filtrar no pero entonces subámole subámole yo digo no que ahora el que tenga el el 3 por ciento vamos a ver si el criterio se cumple no entonces tengo que subirle más a los roler toquen 30 a con 30 ya puedo comprar uno del 3,64 y así me evito de estar buscando uno a uno para esto son estos filtros entonces depósitos y estrategias de compra hecho listo espero que les esté gustando porque me estoy esforzando en darle todo en esto más de 30 minutos gracias a los que están deje su like comente yo sé que ustedes saben mucho más que yo así que comente marketplace en marketplace es como todo marketplace aquí también hay una estrategia en el marketplace entonces cuál es la estrategia como en el como en la vida real compre barato venda caro entonces usted se enfoca acá vamos a a comprar un ejemplo yo aquí yo estoy monitoreando la página puedo comprar y vender partes o comprar y vender mineros usted puede empezar desde desde un roller toque aquí un ejemplo mineros de un roller toque ah se me borró de uno vamos a hacerlo desde la más básica y usted dice acá no el que tenga la potencia más alta perdón potencia más alta entonces usted dice ah mira este vale 0,84 eso también aplica para los que van a comprar desde abajo entonces yo he visto acá ah mira este antes lo vendían en 1,5 1,2 entonces yo midió el histórico de los 7 o 30 días a este llegó a valer 2 este llegó a valer 1 ahí ya bajó de precio entonces puede ser una buena opción de compra lo compro no lo voy a comprar porque cuando no quiero tenerlo o sea mentalmente yo tengo una regla que es más del 2% y más de un terahash esa es mi regla para crecer en roller toque ya después de lo compre espero unos días lo tengo ahí minando y reviso la página al otro día y veo que está bien que están vendiendo entonces voy y lo vendo acá a la sección de mineros y le doy aquí donde dice vender y ya este minero no lo puedo vender porque porque me lo regalaron entonces lo tengo ahí más adelante se pueden quemar que en una quema usted todos estos que no puede vender los quema ellos le dan unos bonitos y con eso reclama una tarjetita para comprar otro minero eso es lo que me fascina esta página es muy completo marketplace como ganar invirtiendo ok entonces ya les enseña cómo hacerlo novedades hay algo que se llama roller tap que aún está por definir quiero decirles que es roller tap roller tap es un juego donde usted le da clic y clic y clic y clic y clic y clic como los bots de telegram es un bot de telegram cuando usted le da clic le va a dar unas moneditas que tiene ciertos números y también puede comprar cartas de hecho les voy a dejar la lista de reproducción acá arriba para que lo compren compran aquí ta 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 la idea de roller coin cuál es que cuando esto según ellos que cuando llegue roller tap a más de un millón de usuarios se pueda vincular con roller coin se puede si se puede cuánto puede tomar no tengo ni la menor idea pero como le dije yo llevo aquí más de cuatro años y han habido un montón de cambios ha habido gente en facebook que dice roller pero de las otras estafas en las que yo estaba quedan el 20% diario quedan el 25% diario donde están nombre las si quieren las pueden nombrar en los comentarios en donde están yo no las he vuelto a ver incluso yo las promociones y yo dije nada 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 queda nada que había autombank scam hace cuánto hace tres años yo me metía lo que lo que sacaba roller coin lo metía acá autombank esta vaina como quedaba no me acuerdo cuántos quedaba pero qué pasa ya no existe ahora existe roller coin aquí es que me gusta complear aquí el copy trading todavía lo sigo haciendo esa es otra cosa que lo que hay más roller coin digamos esta de rulos fue buena pero ya después me bloquearon hay buenas de rulos gratis así que mira digamos cuando en 2023 decían no se va a morir roller coin y quiero explicarles algo ya que me salió esa imagen roller coin es se los voy a explicar aquí en vamos a mirar que roller coin tiene un bitcoin un bitcoin para minar cierto y un ejemplo hay 10 personas lo va a hacer el ejemplo súper básico quiere decir que cada persona se va a llevar 0,1 ptc cierto que sí entonces roller coin pues va a seguir pagando pero qué pasa segundo escenario llegan más personas ahora hay un bitcoin y la torta ahora se divide entre 100 personas entonces a uno le toca ya 0,0 bitcoin y qué quiere decir esto que entre más personas entren a roller coin menos nos va a tocar menos recompensa pero entre menos allá más nos va a tocar pero esto es un arma de doble pilo y eso es lo que me ha gustado roller coin que lo ha sabido manejar bien ellos aumentan digamos hoy dan un bitcoin mañana pueden dar 0,9 eso es un ejemplo pero mañana pueden dar 1.2 entonces usted puede decidir si entrar o no va a entrar pero roller coin va a seguir si en una pizza de 8 pero hay 16 personas pues toca repetir la pizza de 8 para 16 pero si ahora hay 4 y hay menos usuarios pues mejor nos toca más para nosotros yo llevo cuatro años y ahí la sigo ahí la sigo teniendo conclusiones y metas listo chicos aquí llega algo importante si después de este tutorial donde usted ve que puede invertir bien sea lo que necesite quedó dudas o algo por favor métase aquí al grupo aquí estos manes son activos y como yo les digo estos manes de esos me han yo he aprendido de ellos leyendo este chat entonces usted que puede hacer mi querido amigo si después de este vídeo usted dice esto es para mí métase de una si puede inviértale es mejor que le invierta plata que invierta tiempo porque usted el tiempo usted el tiempo lo puede hacer en otras cosas pero usted dice no pero yo tengo harto tiempo en mi trabajo no hago nada o no estoy trabajando estoy en el colegio estoy estudiando entonces métase a jugar pero dedíquese y haga decidase decidirse si si va a entrar o no decidirse y póngase una meta de aquí a un mes de aquí a un año de aquí a dos años tengo que ganar o de aquí a esta semana tengo que ganarme los 100 juegos tengo pero cuando usted se decide va a ver resultados si usted y yo no nos decidimos pues no vamos a hacer eso no vamos a ver resultados así que decídase amiguito ya que lleva tanto tiempo escuchando de roller cohen y usted dice el roller cohen será que sí será que no será que me decido será que no si está viendo este vídeo es porque usted quiere entrar a roller cohen entonces métase si no lo quiere pues ya de suscríbase él y si ve a alguien en roller cohen el imi dele aquí aquí creo que uno cuando va a facebook le dice como ignorar comentario o aquí como tal como ocultar o mostrar menos y ya y deje que más personas ganen del pastel de roller cohen pero si usted se va a meter métale la ficha paga claro que paga lo vimos al inicio del vídeo si tiene más dudas métale la ficha a los referidos yo aquí en el canal que tengo de de roller cohen en español he compartido pruebas de pago para que ustedes compartan en sus últimos para sus redes sociales compartan en sus redes sociales y usted ahí pueda ganarse la comisión del 25% eso es un montón muchachos yo aquí creo que las compartí ah miren acá cuando me gané 30 roller token fue re loco porque tenía poquitos y me gané esos 30 digamos esta usted la puede compartir en sus redes sociales y que va a ser creo que me están viendo esta usted la puede compartir en sus redes sociales y van a ganar esto también y aquí fue cuando me gané los 30 roller cohen así que muchachos roller cohen va a seguir de momento yo les garantizo si estoy en por ciento seguro yo le digo llevo cuatro años y sigue pagando bueno un bonus un bonus depositan en tron ganen vayanse aquí a la tienda hagan merch y pregunte no hay pregunta mala pregunte en el grupo no hay preguntado sigue pagando sí como les he dicho en todos los vídeos mi meta es estar en el top mil y por eso sigo mi meta es estar en el top mil y luego en el top 100 de que de roller cohen esa es mi meta la tengo clara y me estoy esforzando le estoy invirtiendo le invierto le invierto en estrategias porque tiempo casi no le puedo dedicar en juegos pero mi meta siempre va a ser este top 100 y sin más adelante puedo que es lo ideal es estar en el top 10 así que ánimo campeones éxitos y bendiciones roller cohen tutorial 2025 2024 extra mega promat así que gracias por ver este vídeo hasta el final suscríbanse dale like y nos vemos pronto